Gracias, presidente. Muy buenos días a mis compañeras senadoras, a mis compañeros senadores. Gracias, presidente. Así cuando se ha requerido apoyo para trabajos de combate a la delincuencia. Siempre los encargados de esta tarea, los representantes de la Marina, hombres y mujeres, de la tropa, de la lucha, de la salud, de la asistencia. En todos y cada uno de los requerimientos que ha hecho la nación está presente la Armada. Por eso es que nada más oportuno que hacer este reconocimiento. Y también, por supuesto, mi reconocimiento al senador Herubiel Ávila, que ha llevado la conducción de estos trabajos, así como debe ser en la Marina, a buen puerto. Yo estoy convencido que tanto nuestras Fuerzas Armadas, Ejército, como ahora la Marina seguirán teniendo el reconocimiento de todo el pueblo de México por la labor que realizan. No hay un solo Estado, no habría un lugar en donde dejáramos de reconocer a la Marina. Acá en la Ciudad de México también, con el pasado sismo del 19 de septiembre, contamos con el apoyo incondicional permanente de nuestra Marina. Así que en el grupo parlamentario del PRD nos sumamos todos los compañeros, compañera, a este reconocimiento de todo corazón y con toda convicción para la Marina Armada de México. Enhorabuena, tengamos esta tarea siempre de reconocer a una de las instituciones de mayor valía de nuestro querido México. Enhorabuena a la Marina. Muchas gracias.